Como he empezado así, acabo así. La educación ambiental es un cambio de sistema, la ciencia, el IPCC dice que tenemos que exigir un cambio sistémico y transformativo. Pues si os dice la ciencia, a veces me caso, ¿no? Pues con esto acabo y solo espero que os haya gustado que os sirva para seguir adelante y espero no haber sido demasiado agresivo. Muchas gracias.